Bueno, a continuación vamos a escuchar a Jairo Fruto, quien nos va a hablar sobre la aplicación de incentivos para una contratación pública eficiente. Pero vamos siguiendo mientras le ponen la presentación, porque si no el tiempo no nos va a dar. Bueno, muy buenos días a todos. Mi tema se llama aplicación de incentivos para una contratación pública eficiente. O sea, no es el título de la tesis, fue como que el título que tenía que ponerle a esta conferencia, pero sí vamos a desarrollar el tema de la tesis y los planteamientos que voy a colocar dentro de la tesis en el cual se pueda resolver. Bueno, como les dije, vamos a plantear determinadas premisas para desarrollar esta hipótesis. La primera es, la contratación estatal en Colombia es muy reglada y tenemos una gran difusión de reglas y, como dice, hay muchas reglas para manejar la contratación estatal. Tenemos ley 80, ley 1150, ahora tenemos el decreto 1082, que como todos saben y los conocen en contratación, es algo muy antitécnico, antijurídico, que tiene muchos títulos, una numeración excesiva y bastante complicada de manejar para los que manejamos contratación estatal. ¿Qué es lo que busca esa reglamentación? O adquirimos la costumbre, creo que la costumbre colombiana de creer que entre más arreglado esté un tema, entre más leyes tengamos, entre más normas tengamos, va a ser más eficiente, va a ser más transparente, va a ser objetiva y va a cumplir con los fines de los mismos. Eso es una parte que durante estos dos años estudiando esta maestría, uno puede darse cuenta de que no es cierto. El análisis económico de los derechos nos está diciendo que la mayor cantidad de normas nos está llevando a una posible ineficiencia y a una sobreexposición de normas que pueden hacer ineficiente la contratación estatal. Segunda premisa dentro de esta hipótesis. Por lo general, ya sea por fuentes formales o fuentes informales, podemos deducir que la contratación en Colombia tiene problemas de eficiencia que conllevan a temas de corrupción, afectación al patrimonio público. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar? Es cómo solucionar estos temas, tanto de corrupción, de detrimentos patrimoniales, de ser verdaderamente eficientes, de ser verdaderamente transparentes. Entonces, la hipótesis comienza con lo primero. La planeación, lo primero que hay que revisar en un proceso de contratación contractual y cómo hacerlo más eficiente empieza por la etapa de planeación. O sea, sin una planeación en debida forma, cualquier proceso de contratación está destinado a ser ineficiente, a generar un detrimento a las entidades estatales, a que se producen temas de corrupción. Eso es lo que puede significar una mala planeación dentro de los procesos estatales. Por lo menos, este estudio de Confecámaras de 2002 decía que el 47.7% de los empresarios decía que las licitaciones públicas tenían un sobrecosto que se iba en sobornos para asegurar la contratación o que se les entregara el contrato. Es más, hablaban de que, como les decía, el 47.7% de los empresarios decía que los costos sumados a lo que verdaderamente cuesta un proceso de contratación, un contrato, iba por el orden del 17.7%. Es como decir que en las entidades para asegurarse la adjudicación de un contrato, más o menos la entidad o los funcionarios le están pidiendo una coima entre el 10 y el 20%. Por eso ya hay fuentes informales, porque es muy difícil encontrar fuentes formales que le digan a uno diferente, no, yo pagué un soborno de tal porcentaje o un sobreprecio de tal porcentaje y también cómo recuperan el pago de estos sobornos. Dentro del estudio, como les decía, muchos hemos determinado, o sea, se ha determinado que la etapa de planeación es la etapa más importante en el proceso de contratación. Es donde vamos a determinar cómo se va a hacer el proceso en general. Aquí la gente tiene, se tiene la percepción de que el valor del proceso se saca solamente con las cotizaciones. No, yo creo que el estudio del sector y en eso desde la 734, el decreto 734 y el decreto 1082, a la verdad el estudio del sector da varias herramientas para dar un precio más real que no sea solamente las cotizaciones que nos entregan los posibles oferentes dentro del proceso. Teniendo temas macroeconómicos, los valores históricos que se deben utilizar dentro del proceso o dentro del tema de planeación, además de esas cotizaciones, porque si es cierto, por lo general se está hablando entre un 30 y 50% de sobreprecios del valor del bien, cuando lo adquiere el Estado que cuando lo adquiere un particular, o sea, tenemos un sobreprecio importante. Entonces tenemos que llegar a decir por qué tenemos y llegamos a ese tipo de sobreprecios. ¿Por qué el Estado no puede comprar en igualdad de condiciones como un particular más para tener una verdadera eficiencia y un verdadero ahorro en la utilización de los recursos públicos? Bueno, como dije la tesis, ¿qué soluciones podemos plantear para hacer más eficientes los temas de contratación o la contratación estatal en sí? La solución planteada, tenemos que estudiar primero el tipo de racionalidad que utilizaríamos y para eso, aunque por lo general los temas de contratación estatal se estudian desde el neoinstitucionalismo y se estudian desde temas institucionales, voy a utilizar la racionalidad de Helberg-Simon, que es más de Behyber of Law and Economics, porque voy a tratar de estudiar el comportamiento del individuo y cómo afecta ese comportamiento del individuo dentro de todo el tema de la contratación estatal. Como dice, ya todos, muchos tienen claro que en temas de contratación estatal, como ya dijimos, la escuela institucionalista, utilizan un tema de racionalidad limitada. Pero ahora veamos cómo es esa racionalidad limitada desde los temas del Behyber of Law. Y para eso traigo a colación la definición que nos da Simon. Dice que el ser humano, el ser humano no es por lo menos por siempre un perfecto agente racional, sino que tiene ciertas limitaciones y tiene ciertas limitaciones en lo que llega a conocer y a través de estas limitaciones es cuando va a tomar una decisión. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, la racionalidad limitada no es que el hombre no va a buscar su máxima expresión económica, sino que lo que busca es satisfacer sus necesidades y para eso no conoce la totalidad de la información. O sea, las personas no tienen el conocimiento de toda la información disponible en el mercado para hacer la compra del producto. Esa, como ya dije, solamente tiene ciertas, tiene ciertos detalles y ciertas reglas. Tiene un límite, o sea, plantea límites para determinar cuáles van a ser las consecuencias de los actos que van a, que van a tornarse, que van a tornarse en él. Hay que tener, y por eso llegamos a esta, mire, el empleado público o el ordenador del gasto por ser o por tener esta calidad no deja de ser un ser humano que busca satisfacer sus necesidades. O sea, aquí todo el mundo, o por lo general siempre se nos ha vendido que la persona que tiene una función pública, que es ordenador del gasto, que tiene un cargo público, va a buscar que se cree el bien común, o sea, que se genere bien común, que va a actuar en busca del bien común de todos los asociados. No, hay que, como le digo, hay que tener claro de que por ser empleado público no pierde su condición de ser humano, no pierde su condición de querer satisfacer sus necesidades. O el que está en un encargo público no va a querer desarrollar sus necesidades, ya sea lúdicas, profesionales, financieras. Entonces, tener la creencia de que porque yo llegue a ser empleado público o ser ordenador del gasto, voy solamente a buscar la satisfacción del bien general, yo creo que es una premisa errónea que tenemos la mayoría. Y como dice, ese problema es lo que lleva a problemas y planteamientos de corrupción. ¿Por qué? No hay que, por lo menos las remuneraciones que se dan en el sector público son muy inferiores a las que se pueden llegar al sector privado. Y hay que mirar los desarrollos profesionales y financieros que estas personas pueden llegar a tener. Para esto hay que tener en cuenta, en base de la hipótesis planteada, dos cosas. Es que lleva a una persona a cometer un acto de corrupción y a trasladarlo a los procesos de contratación pública. O sea, a buscar que le den un soborno para asegurar un contrato. Y es, primeramente, como dice, la búsqueda de su satisfacción personal, de sus satisfacciones. Y en segundo, hay un cálculo. Y es una jurística de representatividad que vamos a utilizar. ¿Cuál es ese cálculo? Es la posibilidad de yo cometer, en este caso, un delito para apropiarme de ciertos dineros contra la posibilidad de efectivamente ser, o sea, que ser apresado, que sea detectada esa conducta y además de ser detectada, no solamente ser detectada, sino cuál es la posibilidad de, a pesar de ser detectada, que se sancione efectivamente la conducta. En Colombia, la corrupción, creo que se ha vuelto ahora una moda y un caballo de batalla y por eso han salido varios casos. O de Brex, el tema del cartel de la toga, pero ¿cuál es verdaderamente el porcentaje de que sea una persona atrapada por estos hechos? Entonces, cuando una persona hace el cálculo del porcentaje de la posibilidad de ser atrapado en una conducta corrupta, va a ver que es un porcentaje mínimo y va a tener, y va a aplicar un sesgo optimista donde dice, yo voy a poder esta conducta y no me van a atrapar. Y a pesar de ser atrapado, si se apropió de miles de millones de pesos, como ocurre, pagan 2, 3, 4, 5 años de cárcel y no se les está obligando a devolver todo el dinero que se apropiaron. Entonces, fácil, pago 5 años, pero cuando salgan 5 años, soy millonario y no tengo de qué preocuparme. Entonces, esa parte de la conducta humana es lo que uno debería estudiar para este tipo de casos, desde mi punto de vista. Es cómo afecta este manejo de la conducta humana el tema de racionalidad. Entonces, como les decía, en un momento cuando, dentro del sector privado, cuando se tenían los problemas de principal agente, de que el representante legal de una empresa pudiera ser más eficiente, para esa empresa se plantearon los temas del pago de bonos y pagos por ser eficiente. Sería tan descabellado, y ese es mi plan, sería tan descabellado, tratar este tipo de incentivos en el sector público, donde podemos, con este tipo de incentivos podemos llevar personas que son muy buenas y muy buenos profesionales, que no se atreven a llegar al sector público porque no tienen los incentivos económicos o financieros, y además tienen un incentivo negativo, que es toda la persona que llega al sector público sale con investigaciones en la Contraloría, Procuraduría y Fiscalía. Entonces, hay personas que se abstienen de llegar a estos cargos siendo los mejores profesionales por este tipo de frenos que les da, como está planteado el sistema. Entonces, ¿cuál es nuestro planteamiento? Es, ¿podemos trasladar ese tipo de incentivos? Que en un momento hizo la empresa privada, claro que tiene sus fallos, pero ¿qué hizo la empresa privada? ¿Al sector público? Teniendo en cuenta que todo el mundo ve lo sacrosanto que son los dineros públicos. Pero si uno saca un tema de los costos, de lo que se está gastando en corrupción, el año pasado hablaban de que no, que en Colombia se pierden cifras extraoficiales, de que en Colombia se pierden al año 50 billones de pesos en corrupción. Eso es la tercera parte del presupuesto nacional en este momento. El presupuesto nacional es de unos 250 billones de pesos y se pierden 50 según las cuentas extraoficiales. Entonces, ¿sí es posible plantear este tipo de planteamientos? ¿En qué va la propuesta? Y para eso estamos elaborando esta tesis, para ver si podemos llegar a este tipo de conclusiones. Es hablar de un incentivo a los ordenadores del gasto y a todas las partes involucradas e implicadas. Un incentivo de un pago entre el 1 y el 3 por ciento. Habría que mirar los porcentajes del total del presupuesto ejecutado en temas de contratación por cada entidad. No el total de cada contrato, sino por cada entidad. Ese es un tema. Pero como si estamos viendo la conducta humana, sabemos que la conducta humana genera ambiciones. Hay personas que sí, se puede dar ese estímulo, pero va a haber personas que ese estímulo les va a parecer muy poco y van a seguir creando en conductas de corrupción. En conductas de corrupción, entonces, es el planteamiento general y también buscar temas más eficientes para que las personas, por lo menos, que ya se vuelen este tipo de reglas y de incentivos, puedan, a través de la delación y a través de otro tipo de incentivos, también económicos, puedan delatar a las personas que incurren en este tipo de delitos. Entonces, sería, es como llegar a una conclusión de garrota y zanahoria. O sea, ¿qué podemos dar para que sea más eficiente, pero también ver cómo hacer las leyes más fuertes para sancionar a los que incurren en este tipo de conductas? Sí, tengo mucho que decir. Mientras tanto, yo sí quiero decir solamente un par de cosas, si es que, respecto del tema metodológico como tal de la tesis, si es que, creo yo que tiene dos temas como muy sueltos. Sí. O mejor dicho, mencionó dos temas a lo largo de la exposición, y es, entiendo cuál es el planteamiento suyo desde el punto de vista del behavioral, pero adicionalmente me está mezclando cuestiones de AD clásico, como por ejemplo una teoría de juegos. Y adicionalmente, me está tratando de justificar la planeación desde el punto de vista de la sanción. Es decir, me justifica que hay que cambiar los modelos de planeación en materia de contratación, es porque el sistema de sanción de los funcionarios corruptos no es eficiente. Entonces, como no es eficiente, entonces, pues lo que todos sabemos, vamos a atender a la corrupción. ¿Cierto? Pero creo yo que, o lo veo en principio, son dos temas independientes. Claro, si solucionamos el tema de la debida sanción, pues probablemente estemos solucionando el problema de la corrupción, probablemente estemos solucionando todo. Pero no veo, y creo yo que, no estoy diciendo que no se puede hacer, claro que se puede hacer, sino que no veo es como compaginar las dos cosas. Sobre todo porque es que el planteamiento suyo es de behavioral, pero me lo está justificando con escuela clásica. Entonces, ahí es donde me genera la duda de que de pronto el resultado, no, y sobre todo que el resultado de pronto no va a ser cierto, ¿sí? De pronto el resultado, porque va a tener algún elemento distorsionador, que es el elemento clásico cuando usted me está trabajando en un tema netamente de behavioral, ¿no? Bueno, es que el tema lo veo, lo planteo desde el tema, desde la punta, dice, como dice, del comportamiento humano. Uno, a pesar de tener incentivos para aportarse bien, también va a haber un grupo que da tres incentivos para hacer las cosas correctamente. Entonces, también hay que, a pesar de dar incentivos para hacer las cosas correctamente, hay que tener la fuerza o la parte sancionatoria para atajar ese grupo que puede sobrepasar esas leyes. O sea, es como tratar de equilibrar esa cuestión. Es grande. O sea, lo que va a trabajar es muy grande. Muy grande. Entonces, yo le aconsejo que se centre en la parte de la planeación y del behavioral, que me parece que es un, lo último que usted estaba señalando, que me parece que es un tema bien interesante, y no se meta por ahora con el tema de la sanción, porque es que me está haciendo otra tesis, creo yo. Entonces, creo que es mejor una sola cosa. Y la segunda me parece a mí que es más interesante. Y creo que además la tiene más desarrollada. Bueno, sí, yo otra vez con mi tema metodológico. Aquí hay un gran problema de categorías. Tengo como media docena de cosas que a usted parecen interesarle en su proyecto. Y al principio entendí que el problema era cómo mejorar la eficiencia, desde el mismo título de su proyecto. Pero en el transcurso de su presentación nos llevó a que lo que le interesa realmente es el problema de corrupción, que es el que se planteó al final. Y que lo quiere trabajar con behavioral, pero bueno, no voy a decir lo mismo que ya dijo Camilo. Pero digamos que en este momento de su proyecto, yo creo que tiene que delimitar el tema. Y digamos que todas las demás cosas que le parecen interesarle, no sé, la participación de los funcionarios públicos, si la corrupción es un delito y hay que castigarla penalmente o administrativamente, al final usted llega a una posible hipótesis que contradice su premisa, que es que hay muchas normas, usted tenía dos premisas, que hay muchas normas y que la contratación es ineficiente. Ambas cosas hay que demostrarlas, si las tiene como premisa tendría que demostrarlas y a partir de ahí arrancar el análisis de su problema de investigación. Pero después de eso, el planteamiento que hizo al final es que hay que ir hacia la contratación privada, un esquema de contratación privada, porque los dineros públicos son importantes. Pero eso no está demostrado, o sea, usted no puede partir de la base de que la contratación privada es eficiente. Tiene que demostrarlo. No, digamos, hay muchos ejemplos, hay muchos ejemplos. No, 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 quiero que me entiendan. Tiene que tener un análisis empíricoso. Yo no estoy diciendo, puede ser que no estén de acuerdo, pero, o sea, digamos, usted tiene que tener un hilo argumental. Usted tiene que plantear un problema y desarrollar un hilo argumental. Y cada cosa que diga tiene que estar sustentada, tiene que tener su fuente. Por ejemplo, el tema de que como los empresarios en una encuesta de opinión dijeron que había alguna situación, deducir de ahí que hay sobornos, eso no, digamos que no hay una cadena que le lleve a esa conclusión. Sí, es como eso. Usted plantea un problema y a partir de ahí hace un desarrollo argumental, pone sus evidencias y llega a una conclusión. Y ahí sí puede, entonces, digamos que comprobar o no la hipótesis que haya planteado. Es como mi planteamiento. Yo no estaba hablando de que fuera más eficiente la contratación pública o privada. estaba hablando si podemos trasladar los incentivos que se dan en el sector privado al sector público para estimular la mayor eficiencia. Los buenos incentivos. Porque también hay incentivos perversos y por eso lo decía, no todos son buenos. Yo creo, asuntos varios. No, parte de lo que usted ha hablado, digamos que, perdón por ponerme en primera persona, me parece esto terrible, pero tengo que hacerlo porque soy el referente más cercano. Yo hace algunos años escribí sobre eso, sobre análisis económico en la contratación estatal para jornadas de derechos administrativos y efectivamente trataba de evidenciar varios aspectos en donde hay ineficiencia, pasando básicamente, haciendo un poco más de énfasis en procedimientos de selección y obviamente también mirando cuestiones de la ejecución. Y a partir de esto y que surgió la inquietud de mi tesis doctoral, le voy a dar a usted el mismo consejo que a mí me dio mi director de tesis doctoral porque yo tenía una tesis muy ambiciosa y era, yo quería demostrar cómo se reflejaban todas las fallas del mercado en la contratación pública y Francisco Aurelio me dijo, si usted se quiere graduar algún día, pues no, necesito que se enfoque en uno. Y a partir de esto yo escogí personalmente lo que tiene que ver con la simetría de información y por eso es que a mí me aplica para, digamos, mi tesis doctoral sobre planeación contractual y por eso comparto un poco lo que usted menciona. Pero yo le aconsejo un poco que si para usted, digamos, es tan relevante el tema, el problema principal a la gente, pues métase por ahí. A partir de que, como lo mencionaba Camilo, uno de los problemas que a usted le afecta o que le preocupa es el tema de la corrupción, precisamente le está diciendo Camilo ahora que en el proyecto interinstitucional que estamos teniendo en la universidad sobre corrupción en todos los ámbitos, pues a la suscrita la pusieron sobre contratación pública y corrupción. Con lo cual, obviamente, felizmente impregnada análisis económico del derecho, pues pretendí dar un enfoque completamente distinto a sí, todo es muy malo, hay que la gente hay que castigarla mucho porque realmente partimos de la premisa de, ¿sabe qué? Está probado que la cárcel no sirve y que tenemos que buscar otros incentivos. Y a partir de eso yo le recomiendo que estudien mucho sobre esos temas, sobre corrupción se ha escrito mucho en contratación, pero que lo enfoque desde el problema de principal a la gente y hay varios autores donde hablan inclusive que este es un problema tripartito, o sea, esto no es un problema solamente, o sea, esto no es, esto es un problema entre gerente de la entidad, llámese alcalde, gobernador, presidente, respecto de junta directiva, llámese consejo, asamblea, congreso, junta directiva de entidad, pero además hay un problema principal a la gente entre entidad pública y entre esto que sería la entidad pública y el contratista. Entonces, creo que es un tema sobre el que usted podría desarrollar mucho más, chévere cuando salga el libro que por ahí le eche una leíta a lo que escribimos sobre el tema, pues porque nos enfocamos mucho en eso y en cómo tratar de corregirlo, entonces sí creo que usted tiene que enfocarse en algo. Y por último, de que hay cosas que no se pueden mezclar entre ADD comportamental, cosa racional, no, Daniel tiene una, el año pasado, antepasado, yo no me acuerdo cuándo fue que hizo, una exposición muy linda de los cocteles que uno puede hacer sobre cuestiones de ADD, ¿sí o no? Entonces ahí, no es que no se pueda porque he hecho muchos de los escritos que yo personalmente he hecho, yo hago ahí un salpicón, pero más allá de eso, y obviamente cuando uno es muy estricto en el tema, pues uno dice, mire, desde lo comportamental significaría esto, pero desde el clásico esto. O sea, más allá de eso, yo creo que usted lo que quiere demostrar es un tema de, hay ciertas cosas que no se pueden medir con racionalidad, pero hay ciertas cosas que tampoco se pueden medir solo desde lo comportamental. Entonces, pues trata de, no puede hacer, yo sí soy partidaria de que le haga, pero, y sobre todo, guíese con Daniel que sí le puede dar mejor esos tips de mezcla, pero la idea es que usted se enfoque en qué es lo que quiere demostrar. Veo y comparto eso con Constanza, usted tiene, usted le está disparando a todo, y si se quiere graduar, veo difícil que pueda abarcarlo todo. Entonces, sí le aconsejo que se enfoque en el problema de principal agente, porque es algo que sobre lo que muy poco se ha hablado en tema de contratación pública. Muchas gracias. Buenas, buenos días o tardes, ya creo que son tardes a todos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Godoy, soy abogado de aquí en El Externado, y pues la verdad no, me llamó la atención el tema, pero no es que sea experto en nada de derecho económico, sin embargo quisiera, de pronto a raíz de lo que he escuchado en esta mañana, hacer una acotación con relación al tema de la corrupción, teniendo en cuenta que la corrupción en mi concepto es aquella que se da cuando, digamos, la persona antepone a los intereses sociales o de la comunidad, a los intereses personales o a los intereses del Estado, los intereses propios, particulares o en beneficio de un particular, porque puede ser para beneficiar a un tercero. Yo considero que además de lo que la doctora Mónica, y lo digo con todo respeto porque es una persona que es experta en el tema, que ha mencionado que hay tres ingredientes, menciona al gerente, a la junta directiva y al contratista, que la corrupción también está en la norma, porque es que hoy lo hemos visto, ha habido dos ejemplos, uno fue con el tema de la resolución del gas, se coloca, o sea, para favorecer los intereses de unas entidades particulares, se ponen por encima los intereses de ellos con relación a los intereses generales, hay corrupción. El otro tema, no lo manejo muy bien en los temas, los términos técnicos, pero el doctor Camilo también en su disertación mencionaba que cuando hablaba de la regla de Hand, que llega un momento en que las empresas, prestadoras de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, en particular las empresas de telefonía móvil, hacen una valoración con relación a si les conviene o no pagar las sanciones y entonces optan por hacer unas destinaciones presupuestales, digamoslo así, de prevención y admite en el momento en que preferimos pagar la multa porque no todos los usuarios van a reclamar y cuando no, entonces incumplimos la norma teniendo en cuenta que todos los usuarios no van a reclamar y eso nos va a favorecer porque vamos a ganar más quitándole a la mayoría de los usuarios y vamos a tener que pagar menos menos con relación a la multa que está en la norma. Entonces mire que la corrupción está inmersa ya en la norma, o sea, estamos en un país en donde el derecho desafortunadamente que se está expidiendo desde no solamente del Congreso sino desde las mismas comisiones de regulación y en general de los entes están esforzándose de manera de novedad diría yo para plasmar en ellas en esas normas la injusticia que está afectando a los propios ciudadanos. Entonces yo quería hacer una acotación en ese sentido que la norma con base en los ejemplos que vimos ahí, doctora, también hay injusticias y hay que revisarlos y ahí es donde tenemos que actuar también porque hay que demandar. No, pero es que es importante hacerle una precisión pues a partir de que usted mismo me ha manifestado un poco digamos no tener digamos mucho conocimiento en el tema de la AED. Pues estas son cosas precisamente que se analizan o es la importancia de la AED de utilizar la economía para entender por qué se están haciendo las normas jurídicas y no es solamente mirar claro, al final todo es un fenómeno de corrupción todo, todo lo que uno haga en interés individual pasando por encima de los demás desde el punto de vista muy sociológico y muy como está la cosa todo es corrupción pero lo que pasa es que lo que nosotros hacemos acá con el AED es tratar de más que justificar o también en parte de justificar el entender por qué nos portamos como nos portamos y para poder crear normas a partir de sobre todo quienes creemos más en el análisis económico del derecho comportamental porque hay diferentes escuelas y vertientes es entender por qué hacemos lo que hacemos claro, todo al final puede tener un reproche y al final digamos lo que usted habla de norma obedece a un fenómeno de captura de regulador o sea, todo o la gran mayoría de cosas los que estamos aquí la podemos explicar desde el punto de vista de la economía para poder dar soluciones distintas porque evidentemente la solución jurídica de respetar la legalidad de vivir en un estado de derecho y de que todos somos iguales y tal ya se nos quedó pequeño y esa es la razón por la que estamos todos tratando de apostarle a la economía también para poder estudiar esto y de hecho hay un punto adicional y es que desde la ED nosotros también pues claro el ideal sería que todas las normas tuvieran ese análisis desde que son expedidas ¿cierto? para evitarse el problema pero también lo que nosotros queremos es entender por qué es que la norma es así y si entendemos el por qué la norma es así y resulta que es ineficiente el por qué es así pues nosotros también podemos encontrar desde la economía aplicando esos elementos de la economía del derecho también podemos encontrar cómo debería ser el deber ser de la norma ¿cierto? y con base en ese deber ser de la norma pues nosotros también tener determinados comportamientos ¿cierto? que era básicamente lo que yo hablaba esta mañana yo decía no pues el ideal creo que una pregunta tuya es cambiar la norma eso sería el ideal pero como eso no lo podemos hacer ¿cierto? hay que partir desde la realidad la norma no la vamos a cambiar y no la vamos a cambiar entre otras cosas porque puede haber una captura ¿cierto? del regulador o del legislador en este caso ¿cierto? entonces como la norma no la podemos cambiar con lo que hay ¿qué podemos hacer? pues con lo que hay desde el punto de vista del análisis económico podemos encontrar algunos mecanismos que nos pueden llevar a que el sector económico que nosotros estemos mirando o el área del derecho que nosotros estemos analizando le podamos encontrar eficiencias de eso realmente también se trata pero claro tiene razón claro la corrupción está en la norma sí probablemente sí en todo pero yo quiero felicitarlos y la verdad me estoy animando a pesar de que ya estoy llegando a cierta edad pero me está gustando mucho el derecho bueno ya espero que me reciban pronto es bien interesante bueno vamos a continuar que nos quedan aún dos exposiciones y ya el tiempo realmente es muy corto a continuación nos va a hablar Juan Sebastián Ballén sobre la participación en procesos de contratación pública en Colombia el caso Japón bueno buenas tardes ya para todos yo sé que esto suena raro yo por el grupo además de que somos soy de los que maneja matemáticas también soy el bicho raro que le gusta a Japón es una cosa más rara aún más exótica aún y más y sí soy abogado también entonces soy más raro y también ya pasé por esta misma maestría hoy estoy tratando de traerles parte del desarrollo del trabajo que he venido desarrollando después de que terminé mi tesis que es llevar a la pregunta si es atractivo para participar en los procesos de contratación a los japoneses es interesante para ellos ojo esto que va a plantear también se puede aplicar no solamente para los japoneses sino podríamos planteárselo a los europeos a los americanos a los brasileros etc un paréntesis para Jairo Jairo recomendación un texto adicional que te recomiendo es el de Fliconomics del capítulo 4 si no estoy mal que es el de en que se parece un profesor de escuela a un luchador de sumo específicamente para el tema de los incentivos para la corrupción y hacer trampa entonces rápidamente mi presentación ojo va a ser rápida no va a presentar todo lo que hemos lo que he encontrado en lo que ya es la presentación pero si para que se den una idea entonces la metodología es algo de historia y datos curiosos algunas dudas a tener en cuenta algunas ideas locas que se nos han presentado y que nos llevan al problema que vamos a resolver el soporte que hemos utilizado y un espacio si nos alcanza para preguntas y pues agradecimientos lo que vemos acá eso que está ahí muy conocido por todos como el tren bala en Japón se conoce como Shinkansen que es línea exclusiva que transporta los trenes de alta velocidad trenes que van entre los 130 a los 270 kilómetros por hora una idea más o menos para que nos hagamos una idea de cuánto sería sería cambiar el trayecto que hay de Bogotá a Cartagena que en tierra son 18 horas a pasarle un trayecto de 7 a 3 horas y media a Medellín pasaríamos entre 3 a 1 hora y a Cali también entre 3 y 1 hora un trayecto que son de 7 a 11 horas teniendo en cuenta la línea tenemos esta pues ahí no se alcanza a ver bien pero ahí está la parte norte de la isla norte que es Hokkaido esta es la isla principal y se construyó el año pasado se entregó este puente este túnel perdón por la empresa JR de Hokkaido que es la que hace el trenes que es el túnel de Sendai túnel de 53 kilómetros de longitud y el túnel submarino más grande del mundo de 23 kilómetros una imagen de cómo se ve pues acá vemos el túnel basando por debajo y esto es el mar la tardanza de construcción siete años y se tiene un proyecto bueno volvéndonos un poquito en terminar de hacer toda la vía bueno todo este trayecto incluyendo más arriba hasta el 2030 y lo pueden entregar antes la preocupación de ellos es entregarlo bien pero lo tienen planificado para el 2030 otro elemento importante el aeropuerto de Kansai abierto el 4 de septiembre de 1994 importante es el aeropuerto que se creó que le robó terreno al mar una imagen esto que ven acá es el aeropuerto y tiene una conexión le robaron todo el terreno al mar tenemos finalmente el puente el puente de Akashima Kaisho el puente más largo del mundo sostenido para que se hagan una idea cada torre es del tamaño de la torre Eiffel y si comparamos acá tengo el puente de Brooklyn el Golden Gate y el puente que conecta y es un puente que conecta dos islas entonces pregunta si yo les digo pudiéramos lograr este tipo de obras en Colombia lo más probable es que todo el mundo respondería ¿dónde firmo? llegamos a donde ¿dónde hay que llegar? ¿a quién hay que decirle? ¿a quién vamos a firmar? ¿con quién toca hacer? vamos todos si podemos colocar este tipo de proyectos ojo son algunos hay muchos más cogí estos que son como los más emblemáticos rápidamente estaríamos dispuestos a mejorar nuestro nivel de infraestructura en Colombia un poco de historia en 2008 Colombia y Japón celebraron 100 años de relación y años después apareció lo del proyecto de las vías 4G proyecto de 8000 kilómetros que se están planificando por construcción ya se han adjudicado varias etapas entonces Colombia ha tratado de buscar que otros oferentes de otros países vengan a participar en este tipo de proyectos no sería relevante esto si no fuera por los siguientes dos datos el primero es que el 12 de septiembre de 2011 el gobierno colombiano encabeza el presidente de ese momento que sigue siendo el mismo Juan Manuel Santos propuso que el gobierno que inversionistas japonesas vinieran a hacer en el metro de Bogotá segundo el 8 de septiembre casi un año después del 2012 Colombia inició la negociación de un acuerdo de asociación económica ese fue el tema de mi tesis con Japón haciendo que Japón llegue a tener un papel primordial y ya dejemos de solo estar mirando países de todas partes sino también que los inversionistas japoneses vengan a participar segundo que ahí se demora un poco esta no es la primera vez que Japón se le ha llamado a Japón a que participe en los proyectos de Colombia un poco la historia del metro el famoso metro acá de Bogotá que la semana pasada nos metieron en el consejo de Bogotá si no han escuchado la noticia ya aprobaron una parte presupuestaria de un tema de diseños pero el proyecto de la historia de Bogotá oficialmente desde la página del metro de Bogotá se inicia desde 1957 con la aparición del gobierno Rojas Pinilla que le ofrece a los inversionistas japoneses que vengan a hacer el metro de Bogotá ¿qué pasó? Frente Nacional desdañó todas las ofertas quitó todo lo que pudiera oler sonar o representar Rojas Pinilla entonces por eso no tenemos metro desde esa época y ahí tenemos una imagen de cómo era Bogotá esta es la 26 en ese momento segunda foto segundo momento grande que aparece sobre la historia del metro de Bogotá es en 1996 cuando en el gobierno del alcalde Mocos en su plan maestro de transporte gracias y de la mano de la agencia para la cooperación internacional yaica hace los diseños y estudios del metro de Bogotá que aproximadamente eran 40 kilómetros acá tenemos una imagen de lo que aproximadamente se vería versión oficial era muy costosa para Colombia versión real de pronto algunos o lo que se dice en las malas lenguas es que las normas de la ley 80 impedían que Japón pudiera traer un número determinado de ingenieros japoneses a ayudar a hacer la obra y que la ley 80 establecía unas limitaciones para eso por eso no se pudo hacer eso es lo que dice por eso Bogotá a hoy no tiene metro entonces todo esto nos lleva a ver que la relación entre Colombia y Japón en temas de infraestructura no es una cosa lejana ya han aparecido y pues ya se le han hecho ofertas ahora la pregunta es a hoy es interesante entonces este son el tipo de preguntas que uno tiene que plantearse en este momento que llegarían a la mente de las personas los japoneses nos preguntarían por qué Japón tiene que venir a invertir a Colombia cuando Japón invierte en los temas en Colombia y por qué bueno parte de los datos acá les agrego Japón se invierte en América Latina específicamente en Perú Chile Panamá Brasil y México en Colombia la suma de todas sus inversiones equivale al 56 millones de dólares en todo y eso está debido en agro que es la parte grande minería que es la tercera industria se ha salido muchas de las empresas japonesas han salido en temas de industria entonces ya hemos perdido parte de esa inversión extranjera japonesa que venía a industria se va y hay una parte que es de infraestructura pero de inmuebles eso es lo que viene a invertir Japón en Colombia a hoy en otras partes digamos Brasil invierte en lo que es cerveza las cervecerías japonesas han comprado cervecerías brasileras y en inmuebles infraestructura además de lo que es autos Colombia le trata de decir por qué no viene a invertir a Colombia venga somos unos buenos amigos tenemos 100 años de relación Colombia es un país chévere ahora vamos a salir que estamos en el post-conflicto ya no hay violencia venga aproveche esta oportunidad y por qué no viene y nos dice que quiere invertir para eso fue que estamos ahorita en la negociación de lo que llamamos el EPA o Economic Partnership Agreement o Acuerdo de Asociación Económica que mal llamado a los medios de comunicación le han dicho que es un TLC no es un TLC ya explicaremos entonces esa idea lo que me lleva a concluir y lo que vamos a plantearles rápidamente lo que hemos planteado es que dadas las circunstancias legales y no legales no resulta atractivo para Colombia digo para los japoneses venir a invertir en Colombia en los procesos de contratación pública específicamente infraestructura no le resulta muchos de ustedes me dirán pues gran noticia ¿dónde está? eso ya muchas veces lo hemos visto y siempre vemos a los mismos oferentes participando en lo mismo entonces ¿qué es lo que les vengo a traer? les vengo a traer dos herramientas que estoy implementando en el proceso para determinar eso y la principal son los números entonces para que ya vamos a ver qué clase de números vamos a trabajar entonces ¿cómo lo vamos a plantear? entonces vamos a hacer un análisis costo-beneficio pero no un análisis costo-beneficio donde gano 10 pierdo 10 entonces vea 0 sino vamos a utilizar las siguientes entonces ojo pues obviamente lo que ustedes ya saben la ganancia del proyecto X debe ser mayor al costo de participar del proyecto X si es así pues sería atractivo vamos a utilizar dos herramientas una es la tasa interna de retorno ajustado llamada también como TUR en la bibliografía y la relación beneficio-costo ¿qué es lo que vamos a mirar? rápidamente pues miramos ¿qué porcentaje de utilidad debería recibir que los japoneses esperan obtener versus la que les damos? si la tasa es más grande pues mejor participo si es más baja la que le ofrecemos pues no me interesaría participar y la relación beneficio-costo pues básicamente es traer los dineros a hoy o en el futuro para compararlos y mirar cuánto me dio eso de rentabilidad ojo eso también lo tenemos que mirar ¿contra quién? contra los otros países eso es donde estamos ahorita en la investigación mirando cuáles son los valores en los otros países ¿qué elementos hemos tenido en cuenta? ¿qué países tienen acuerdo de asociación económica o EPA con Japón y vemos que nuestros amigos Perú México y Chile que son los miembros de la alianza del pacífico lo tienen también tiene un acuerdo para protección de las inversiones y vemos que de acuerdo a la información Colombia hoy tiene menos del 1% de su inversión extranjera directa por parte de Japón Perú nos hemos encontrado cifras confiables CEPAL no nos ofrece toda la información suficiente pero nos ofrece que México tiene el 6% de inversión y Chile el 4% les recomiendo que lean parte de los que estamos también sacando las fuentes para establecer los costos en lado y lado es el doing business report porque eso nos permite establecer esos valores porque podemos utilizar esta metodología en frente a otras muy sencilla aquí ya no entramos al problema de qué tipo de modalidad de contratación tengo tengo la solución fácil que es decir yo ya sé que tengo unos costos que se van a proyectar al futuro lo que hago es decir cuántos son hoy y miro el valor del contrato lo traigo a valor de hoy y comparo eso es mucho más sencillo que entrar proceso a proceso mecanismo a mecanismo porque realmente eso a la hora de mirar al inversionista no le interesa acá rápidamente por qué es importante tener el EPA a la vista si bien lo que está en el circulito rojo es el acuerdo comercial el núcleo comercial lo que está alrededor son otros temas como cooperación y compras públicas donde se les da ciertos beneficios a ambos a los visitantes en caso nuestro japoneses o nosotros si vamos a Japón en temas de contratación todos los acuerdos que ha firmado Japón al respecto han mantenido la estructura del acuerdo sobre compras públicas de la Organización Mundial de Comercio es decir ha tenido en cuenta estas normas como trato nacional no discriminación valor de los contratos prohibición a las compensaciones a las compensaciones especificaciones técnicas privatizaciones que no se le dan beneficios para participar pero también se han agregado temas como incentivos a que no deben presentar pólizas de seguros para la seriedad de la oferta prioridad o prevalencia de su oferta cuando hay caso de empate tenemos el caso de que tiene que haber documentación siempre tiene que ser en inglés para ellos la documentación que se les entregue tiene que enviárseles directamente a ellos o debe estar en fácil acceso a plataformas vemos que Colombia compra y digamos que cierta disciplina de las entidades públicas al respecto ha ayudado pero factores como no presentar documentación le da cierta ventaja a los japoneses de venir a participar de ir a participar a otros países mientras que acá vendrían a participar como cualquier otro dejo por fuera por razones de tiempo no alcanzo a señalar que también se analizó primero los mecanismos como entran los recursos japoneses no es lo mismo entrar como yo montando mi empresa yo haciendo un joint venture o yo teniendo un socio comercial y aportando capitales para que participe dentro de los documentos ya finalmente penalizando dentro de los documentos que se les da prioridad es que ellos pueden presentar y se les valerá experiencia fuera del país contratación pública para eso entonces eso es una ventaja que les da si llegáramos a tenerlo pues si bien algunos podrían tildar de ilegal o que no dejan la situación de igualdad que lo busca la contratación pública si haría un poco más atractivo venir a los japoneses a participar entonces no sé si tengan alguna pregunta inquietudes sé que fue algo rápido entonces pues esperamos estar publicando esto terminando de pasarlo y ahí sí con ustedes muchísimas gracias gracias una pregunta pequeña dentro de las formas que usted plantea para evaluar financieramente proyectos porque usted plantea la tasa interna de retorno ajustada y la relación costo-beneficio otra técnica muy usada es el tiempo de recuperación de la inversión sobre todo en temas de infraestructura ¿por qué usted no eligió el tiempo de recuperación de la inversión como mecanismo para medir el incentivo? por dos razones uno para hacer ese tipo de análisis tendríamos que partir de dos supuestos uno que en Colombia cuando hay una cierta delación de ciertos proyectos de infraestructura digo entre una carretera y la actividad pública eso no me la recibe un año y medio o dos años y medio después pues serían factores que no podría entrar a analizar de forma concreta tendría que tener un estudio para determinar cuánto va a ser ese factor adicional de tiempo por tema uno yo si puedo mediante los hemos encontrado fuentes como transparencia perdón este no se me escapa el nombre pero yo si puedo mirar cuánto es el tiempo para pago de las entidades una vez entregado cuánto tiempo se demora la entidad en pagarme ya hay estudios al respecto no lo hemos utilizado lo podemos plantear yo me basé básicamente en esos dos porque fueron los que más me gustaron cuando hice mi test de pregrado y señalé los procesos judiciales como procesos de inversión y utilicé seis mecanismos distintos y me pareció más fácil esos dos pero uno puede utilizar obviamente muchos más para análisis de proyectos por eso fue más como un gusto personal pero lo tendré en cuenta para colocarlo como un valor adicional al momento de la respuesta muy buena pregunta en el caso concreto Japón en caso de lo que ha sido Perú con el acuerdo que se firmó hace aproximadamente cinco años ha aumentado si no me falla la memoria como en un tres por ciento el mayor el que tiene mayor porcentaje es México y obviamente México ya tiene más de diez años con el acuerdo pero el porcentaje de lo que es de participación en obras de infraestructura es realmente bajo Japón invierte más en lo que es temas agrarios o algunos temas de suministro bueno eso viene del hablado porque primero eso es más un desarrollo de la empresa privada y algunos temas como APP digamos APP digamos la J.R. Hokkaido es una empresa de digamos como la normatividad colombiana la asimilaría a una empresa de economía mixta entonces eso es lo que dificulta ese tema adicionalmente muchos uno de los temas que no se trabaja es que los temas donde Japón tiene cierto secretismo o molesta mucho para el tema de participación es en temas de infraestructura de tema vial es uno de los temas que no se puede participar con estos beneficios participó como cualquier otro ¿listo? muchísimas gracias por su tiempo como usted pues hicieron un acuerdo tácito de que no de que sí o que no y pues decidieron que no pero sí claro lo podemos aplaudir de hecho es un muy buen trabajo el que está realizando muy buen trabajo el que está realizando Sebastián bien ya para terminar vamos a escuchar a Luis Merchan quien nos va a hablar sobre la privacidad en la era digital las cookies a la luz de la ley 1581 de 2012 bueno primero que todo muy buenas tardes a todos mi nombre es Luis Ignacio Merchan Rosero yo soy monitor asistente docente de la sala penal del consultorio jurídico de la universidad pero el día de hoy no les voy a hablar de temas de derecho penal el día de hoy les voy a hablar de temas de protección de datos lo cual cambia un poquito la perspectiva de lo que estamos hablando o sea para mí la contratación estatal es una ciencia oculta pero yo sé que el derecho a la protección de los datos personales es una ciencia oculta para muchas personas más también quiero agradecer al profesor Daniel Monroy por haberme cordialmente invitado a exponer lo que hubiera sido una tesis de pregrado pero ya que en este momento me encuentro realizando judicatura remunerada se convertirá en una futura tesis de maestría y para iniciar mi exposición lo primero que quiero hacer es hacer tres preguntas la primera pregunta no está ahí pero la quiero hacer en general a todos ¿quién de ustedes conoce el concepto de dato personal y cómo se divide? quiero que por favor me levanten la mano no veo ninguna mano arriba la segunda pregunta es ¿cuántos de ustedes saben qué es una cookie informática? dos personas tres personas cuatro personas el doctor Daniel lo sabe porque yo he venido hablando con él de eso y la tercera pregunta es ¿cuántos de ustedes saben en este mismo instante cuántas cookies se están almacenando en sus dispositivos móviles? ¿una? ¿una? listo ya teniendo ya teniendo claro esto les voy a proponer un índice para desarrollar la exposición a la cual nos vamos a introducir el primero es vamos a hablar de qué son las cookies informáticas y cuál es su importancia en segundo lugar vamos a poner el contexto normativo de Colombia y cómo eventualmente los archivos cookies se van a poder ver regulados por lo que yo llamo el marco de la ViasData para en un para en un a cápita final poner de presente cómo se puede dar esta relación y por qué yo considero que se puede dar esta relación las cookies como como tal son pequeños archivos de texto informático que se entregan en cada uno de nuestros dispositivos mediante los cuales nosotros accedemos a la red una vez nosotros procedemos a esta navegación cuál es la importancia de las cookies primero que todo son un desarrollo informático que en carácter legal se encuentran patentados bueno patentados por el ingeniero de sistemas de Netscape Lumontuli en el año 1992 para solucionar un problema que se presentaba al inicio del acceso a la a la internet es decir qué sucedía cada vez que yo accedía a la internet sin que existieran las cookies se me borraba toda la información una vez yo acababa la navegación cualquier cosa que yo ponía en una página web se eliminaba inmediatamente yo acababa la navegación este ingeniero logró desarrollar un tipo de texto informático que se enviaba a las computadoras mediante las cuales nosotros accedíamos a la red para mantener esta información y así lograr las tres funciones que yo he puesto aquí para la de la existencia de las cookies la primera función de las cookies es la recordación las cookies mantienen la información que nosotros manejamos cuando accedimos a una página web entonces esa sería la primera memoria la segunda función sería el mejoramiento de las acciones de la red a qué se refiere esto a la eficiencia con la memoria nosotros logramos que la actividad que nosotros realizamos en cualquier página que a ustedes se les ocurra se mantenga y sea mucho más atractiva para el usuario y finalmente la que ya nos interesa a todos nosotros es el análisis de comportamientos y el análisis de comportamientos nos presenta a todos una duda será que si es verdad que por medio de un archivo informático la persona que lo está poniendo puede analizar cómo yo me comporto mi respuesta es sí y aquí eso es a lo que yo me quiero referir con todo el tema de este foro y es la función económica de las cookies en lo que a mí respecta las cookies se convierten en un activo esencial para lo que se conoce como el online behavioral advertising o en sus siglas OWA esto a qué se refiere traducido al español se refiere a el análisis de las advertising es ofertas de la publicidad disculpen el análisis comportamental de la publicidad en línea y me parece que el análisis de estas situaciones crea un nuevo mercado un mercado que es susceptible de ser analizado por las herramientas del análisis económico del derecho y quiero venir acá con una imagen esta es una imagen del oráculo del oráculo de Belp ubicado en Grecia para poder acceder al oráculo las personas tenían que tener una percepción previa conocerse a sí mismos y yo creo que cualquier persona acá dice yo tengo un pleno conocimiento de quién soy yo y de cuáles son mis gustos cuáles son mis necesidades en esta segunda diapositiva les presento el ranking Alexa Alexa es una empresa que se encarga de determinar qué tanto se accede a un determinado sitio web a nivel mundial y en particular nosotros tenemos aquí en las tres primeras posiciones las empresas Google YouTube que es de Google y Facebook ¿cuántos de ustedes no acceden diariamente a estas redes sociales o utilizan Google para cualquier actividad? supongo que todos para finalmente proveer a esto si ustedes lo conocen este es el monstruo come galletas el monstruo come galletas yo le le tengo una previsión particular porque yo le he dicho que él es como Google Google se alimenta constantemente de la información que hay a nivel mundial y de hecho construyó su modelo de negocio a partir de el análisis de la información en un primer momento Google era un buscador luego Google se monetizó aprendiendo a saber que era lo que la gente quería buscar todo ello a partir del año 2001 cuando se crea Google AdWords y las cookies y mi amigo aquí el monstruo come galletas se alimentan constantemente de eso Google y en especial AdWords se alimentan de toda la información que hay a nivel mundial y en particular toda la información que nosotros estamos dejando ¿cuál es la importancia y cuál es la relación que tiene esto con lo que yo llamo aquí el marco normativo de la VIA Data derivado del artículo 15 constitucional desarrollado por la ley 1581 del 2012 y el decreto 377 del 2013 nosotros tenemos que acá en Colombia y como al principio les preguntaba si todos conocían el concepto de dato personal tenemos que tener presente que este particular marco normativo se aplica al concepto de dato personal dato personal es toda información que pueda provenir de una persona natural que sea identificada o identificable y como más nosotros no vamos a poder identificarnos sino con la información que nosotros ponemos en línea léase su perfil de Facebook su perfil de Facebook es un retrato de su vida pero en línea las búsquedas que usted realiza en Google es un retrato de su perfil académico es un retrato de su perfil de consumo o las búsquedas que usted realiza en YouTube es un retrato que está usted buscando en materia de consumo como por ejemplo en temas de música o en cualquier otro tema porque ahorita hay videos de absolutamente todo entonces nosotros hablamos de un marco del avias data y tenemos unos personajes hay tres personajes en el avias data los primeros somos nosotros usted, yo todos los titulares de la información personal los segundos son los responsables de algo que se llama tratamiento y los terceros son los encargados de algo que se llama tratamiento en lo que a mi respecta y por lo denso del tema no lo podemos explicar de manera concreta pero todos los usuarios proveemos datos personales a todo el mundo y los responsables y encargados están sujetos a unas determinadas reglas y tienen que cumplir con las normas del marco del avias data en particular las políticas de tratamiento de la información y los avisos de privacidad y aquí hago otra pregunta cuando ustedes acceden a una página web ¿cuántos de ustedes se toman la molestia de leer el aviso de privacidad que generalmente se encuentra en un link bajito al fondo de la página o tomarse la molestia de leer la totalidad de la política de tratamiento de la información? Absolutamente nadie absolutamente nadie a mi me parece que esto representa un problema de asimetría de información ¿por qué? nosotros a estas personas les estamos entregando datos personales datos personales que como les mostré anteriormente en el ranking se convierten en activos para estas empresas y además de que se convierten en activos nosotros no somos conscientes de que se los estamos entregando de muchas maneras en particular yo sostengo que no solo con las cookies las cookies son el tema en el que yo me he centrado pero usted puede entregar información personal de muchísimas más maneras que no se relacionan directamente con este tipo de archivos y lo que yo he querido expresar y lo que yo he querido mostrarles a ustedes es que en lo que fuera mi tesis el marco del avias data acá en Colombia es perfectamente aplicable a los archivos cookies ¿por qué? siempre que haya un determinado tipo de dato personal porque los datos personales se encuentran divididos en tipos siempre que nosotros encontremos que uno de estos tipos de datos personales en particular los datos privados los datos semiprivados y en general dentro de este marco los llamados datos sensibles se encuentren siendo capturados por uno de estos archivos procederá el deber de los responsables y de los encargados de informarle a la persona de la cual están capturando este dato que lo están haciendo esto yo decidí llamarlo el binomio de la avias data para las cookies como lo pueden ver ahí me disculpo con las personas que son matemáticas pero porque sé que la supuesta fórmula no se compone solo de dos términos sino que le puse el binomio porque yo ese día estaba escuchando el binomio de oro entonces me parece a mí que eventualmente para lograr una correcta aplicación de esta norma se tienen que dar los presupuestos de esta fórmula y esto requiere un alto nivel de ejecución patrimonial por parte de los responsables y de los encargados del tratamiento de los datos personales porque nosotros cuando estamos hablando de internet no hablamos de solo Colombia sino que hablamos literalmente de todo el mundo ¿alguien sabe dónde están los servidores de Facebook acá en Colombia? no, los servidores de Facebook no están acá en Colombia sino que están distribuidos a nivel mundial ¿alguien sabe dónde se encuentran los servidores de Google? están en Palo Alto en California entonces para nosotros si esta persona si esta entidad tiene la posibilidad de acceder a nuestros datos de manera remota y nosotros no somos conscientes de que los estamos entregando pues obviamente nos vamos a encontrar en una posición de difícil negociación ¿por qué? lo que pretende el marco de la Vias Data es lograr que las personas ejerzan sus derechos de manera de manera eficiente ante las personas que posiblemente los vulneran pero nosotros no podemos saber qué se está haciendo con esos datos si no tenemos una norma que nos una al menos una de las formas de capturar los datos con nuestra legislación yo tengo una perspectiva particular sobre lo que respecta al derecho a la privacidad el derecho constitucional cuando se empezaron a crear las redes sociales y cuando nosotros nos despojamos de nuestra materialidad física yo digo que nosotros nos hemos desnudado pero de manera digital yo digo que hoy día la privacidad no es un bien no es un bien jurídico que nosotros le demos el mismo valor que antes porque a partir de la posición de 1898 de Warren de que nosotros no queremos ser vistos dentro de nuestra esfera personal ha cambiado totalmente ha cambiado totalmente y las empresas que manejan la economía a nivel mundial se han aprovechado de eso les agradezco mucho por su atención no sé si alguien tenga preguntas comentarios o aportes que hacer al trabajo que acaba de exponer Luis no perfecto ¿tiene algún conocimiento sobre el particular cómo ha sido la operación? por supuesto de hecho el día de ayer estamos entrando en una seria controversia con la autoridad de protección de datos acá en Colombia el 29 de agosto de este año 29 de agosto la superintendencia de industria y comercio emitió una circular en la cual señala que por ejemplo Estados Unidos es un país que cumple con un nivel adecuado de protección de datos este es un tema como yo lo dije esto es una brevoca no más esto es una cosa sumamente extensa pero el tema del regulador no solo el regulador sino la persona que se encarga de la protección de los datos personales aparentemente ha entrado en una gran contradicción nosotros como como país que maneja un sistema de datos similar a la a la protección que manejan en la Unión Europea encontrar que Estados Unidos fue incluido que yo creo que es el gran boom y ayer de hecho el superintendente estaba en control político en el Senado por este tema creo que demuestra además de lo grande que es este tema también la politización que se puede dar la superintendencia es una entidad excelente yo amo la superintendencia algún día quiero trabajar en la superintendencia pero en este momento creo que estamos pifiados en el tema de protección de datos al haber incluido a Estados Unidos en este tema muchas gracias como Luis usted lo ha comentado hemos venido trabajando hemos venido trabajando este tema cada vez que usted me muestra más del tema cada vez me interesa más principalmente por el tema de las preocupación generalizada sobre el mismo es decir puede ser que esto sea un tema que le pueda o no le pueda interesar a las instituciones pero en general no le interesa a la gente y no le interesa a la gente básicamente por digamos por ciertos digamos anomalías que pasan en las personas como es que se conciben como es que consiguen el tema de la navegación usted lo dice con bastante exactitud realmente los que manejan los datos es decir los que dejan estas cookies y los que construyen perfiles de las personas a partir de esas cosas saben más de nosotros que nosotros mismos eso 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 es un sentido y en general no hay una o sea usted hace la prueba y yo siempre hago esa prueba con muchos estudiantes o sea ¿cuántos saben qué son las cookies? uno dos levantan la mano tres ¿cómo tiene configurado cómo tiene configurado o sea les hago la pregunta ¿qué tanto le importa el tema de la privacidad en la navegación? de uno a diez entonces normalmente la gente dice ocho, nueve me importa el tema de la privacidad y la segunda pregunta es ¿cómo tiene configurado el tema de las las configuradas las cookies en el navegador que está utilizando? y la pregunta ¿qué son cookies? o sea hay una contradicción clara entre lo que las personas las personas creen y lo que efectivamente hace o sea para las personas creen que el tema de la privacidad en internet es un tema bastante importante para sí mismos pero se comportan de una manera diametralmente opuesta ¿ya? eso a qué eso finalmente a qué termina llamando que como incluso lo discutió con usted a usted que tiene que tener una dosis bastante fuerte de paternalismo de parte del estado es decir finalmente el estado tiene que decirnos a nosotros que es lo mejor que nosotros podemos hacer para nosotros mismos que hemos hecho cosas en esto mal yo estoy de acuerdo con usted creo que incluso lo que hacé a discutir de que se haya dicho haya emitido la declaración de que digamos que Estados Unidos es una el primer país en el mundo que dice que acepta que Estados Unidos tiene un manejo adecuado de la privacidad en internet es el primer o sea esto es una vergüenza eso 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 por un lado y también veo con malos ojos que el por ejemplo que la entidad que vigila el tema de AVEAS data sea la misma entidad verbigracia que está encargada de los temas de competencia para mí digamos para un para o sea institucionalmente esto debería ser una entidad completamente autónoma que no estuviera digamos amarrada a esos tipos otros temas que en estricto sentido poco tienen que ver y que cuando se mezclan pueden terminar las cosas y yo creo que esto digamos esta declaración fue un lobby de empresas para que para que para que para que le entregaran los datos personales de nosotros a Estados Unidos es para legitimarlo de hecho porque los datos se vienen entregando hace más de 30 años sí pero o sea sí que lo legitima de manera institucional o sea institucionalmente ya lo estamos diciendo es perverso o sea es perverso gracias muchas gracias por su atención gracias a usted vamos a ver que hay una última pregunta Luis gracias más que pregunta es un pequeño aporte hasta hace más o menos 10 años si ustedes que hablan del análisis económico del derecho las empresas más grandes que cotizaban en la bolsa eran Exxon eran Shell eran empresas de infraestructura o de cuestiones mecánicas en este momento las empresas más grandes del mundo son las que tratan de datos personales es decir las que tienen datos personales de eso se trata gracias gracias a usted bueno muchas gracias a todos los que los que nos acompañaron el día de hoy nos fuimos un poquitico largo pero creo que eran bastantes temas y habían bastantes comentarios que hacer espero que haya sido muy provechosa la jornada del día de hoy desde la perspectiva del análisis económico desde la perspectiva de los trabajos que ustedes están desarrollando y en definitiva lo que nosotros consideramos puede ser el análisis económico del derecho y lo que se puede construir a partir de él en ese orden de ideas esto no termina hoy pues va a continuar mañana y el viernes entonces los esperamos mañana 8 de la mañana aquí mismo en este mismo auditorio para continuar hablando de estos temas gracias gracias